Y levantamos el pedal, vamos a hablar del viernes ¡Para! ¡Para! Y levantamos el pedal, vamos a hablar del viernes ¡Para! 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 aPenalas y persuasión Oye turés ¡Para! 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 Y levantamos el ¡Para! 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 Tengo que levantarla, siempre muerde los pies, pero es porque amaba. Y yo se entiende, ritmo, y yo voy, ¡cuida! Tengo que levantarla, siempre muerde los pies, pero es porque amaba. Tengo que levantarla, siempre muerde los pies, pero es porque amaba. Tengo que levantarla, siempre muerde los pies, pero es porque amaba. Tengo que levantarla, siempre muerde los pies. Tengo que levantarla, siempre muerde los pies. ¡Gracias!